Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amiga Beatriz del canal de YouTube Viajes Naturaleza Pues aquí saludándolos desde mi hogar para mostrarles un video que les he preparado De una colección de flores de primavera que les he ido capturando en el transcurso de esta estación que ha comenzado Y pues aquí les dejo las imágenes, espero que este video sea de su agrado No olviden dar like y suscribirse a las personas que no lo han hecho aún Compartan este video si les gusta en sus redes sociales Y nos vemos amigos, bye Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!